Y sigue habiendo importantes cambios ante la crisis migratoria. El secretario interino de Seguridad Nacional informa que hay gente que sigue cruzando la frontera de forma ilegal, pero que cada vez menos son los que solicitan asilo. Esto surge mientras siguen anunciando cambios en los procedimientos, pero uno en específico será puesto a prueba en el Valle. La nueva norma de asilo fue publicada hace tres días en el Registro Federal. Tiene el propósito de reforzar la frontera, pero el piloto de uno de los proyectos dará inicio en nuestra zona. El Departamento de Justicia y Seguridad Nacional creó esta política que pretende mejorar la elegibilidad de asilo. Requiere que los solicitantes los soliciten desde otros países por donde pasen. Por ejemplo, los centroamericanos tendrían requerido solicitar asilo en México antes de los Estados Unidos. Por lo tanto, el jefe de Aduanas y Protección Fronteriza, Mark Morgan, le anunció a NPR que pilotearán el programa considerando todos los factores. Tienes que recordar que cuando una política como esta surge, las regulaciones federales nos permiten aplicarla en las 2,000 millas de la frontera sur. Así que iniciaremos con una zona que fue instruida. Saben qué hacer y cómo hacerlo. Según el reporte de NPR, iniciaron el programa en dos ubicaciones del Valle del Río Grande. Morgan detalla que esperan retos legales, lo que podría atrasar su expansión. Aduanas y Protección Fronteriza nos hizo llegar un comunicado referente a esta entrevista que le emparte. Si la decisión final interna IFR, por sus siglas en inglés, habla sobre elegibilidad de asilo, aplicará para todos los individuos. Mi declaración le hace referencia al enfoque de recursos en la región del Valle del Río Grande. La norma tiene excepciones. Los migrantes le podrán solicitar asilo a los Estados Unidos si el asilo les fue denegado en los países a los que viajaron primero, si demuestran ser víctimas de crímenes severos o tráfico de personas, o si entran por una ruta por la que no habían otros países de por medio. Dos demandas fueron presentadas contra la norma en dos estados distintos, las cuales, según menciona Morgan, podrían convertirse en una sola. Le mantendremos al tanto de cualquier avance. Con información de Taylor Winkle, Mirna Navarro, Noticias a las 9.